Porque no se olviden que cuando hagan la parte del niño van a ver que la obesidad está dominando nuestro sistema. Ahora hay obesidades de los niños. Entonces no se olviden que puede haber problema de placas desde los niños van desarrollando. Entonces hay que tener cuidado. Ustedes que tienen sobrinos, que tienen todo, lo llevan al cine. Ahora sí no van a ver una película si no van a comer medio quintal de palomitas de maíz con manteca. Entonces hay que tener cuidado. El 50% sigue diagnosticando la enfermedad coronaria por muerte súbita. Quiere decir que no tenemos nosotros un control de esto. Y desgraciadamente no se hace un control porque el único control exigente que tendríamos es una coronariografía. Que se hace con un cateterismo que es caro. Pocos hospitales tenemos en Lima que tienen el arco en C para hacer cateterismo. Porque ese equipo cuesta más de un millón de soles. Entonces pocos lo obtienen ese equipo. Ojalá que salga un examen después que sea mucho más cómodo. Ahí tienen los grandes responsables de la enfermedad coronaria. De la aorta ya se les dije que sale la arteria coronaria izquierda y la coronaria derecha. La coronaria derecha con sus dos ramas, la anterior y la descendente posterior. Y la arteria coronaria izquierda que es cortita. Acá se divide, miren, su ligación es corta. Acá se divide en una circunfeja y la descendente anterior. No se olviden que siempre les dije que la coronaria derecha era la dominante. Entonces siendo la dominante, un 80% del músculo cardíaco es irrigado por la coronaria derecha. Un 80% y un poco más. Algunos consideran hasta 90. Le dejan un 7% para la izquierda. Entonces la coronaria derecha en la mayoría de nosotros es la arteria dominante. El flujo sanguíneo de una persona en reposo, normalmente ustedes acá, siguen a hacer ejercicio, están gastando 225 mililitros por minuto. Esto ya lo hicieron en la parte de fisiología. Entonces el 4% del gasto total del organismo, miren, se lo lleva un músculo tan pequeñito. Esto aumenta de acuerdo al ejercicio. Nosotros empezamos a subir escaleras, a correr, a hacer cualquier deporte, se incrementa hasta 10 veces o a veces mucho más. Y esto ustedes lo van a sentir por los latidos. Más latidos, más bombeos de sangre, ¿no? Ya les dije que la coronaria izquierda, desde el lado izquierdo y la derecha, desde la parte derecha, y parte del ventículo izquierdo también la derecha, ¿no? 80% de las personas tenemos circulación dominante, ¿no? Es importante también, así como les decía, que la irrigación del corazón, un 4%, 70% de la cantidad de oxígeno que tomamos nosotros sirve o va al músculo cardíaco. Por eso es que ustedes cuando viajan a la altura, yo les decía que cuando van a Huancayo, a Cerro de Pasco, la capacidad de oxígeno es bajísima. Por eso es que ustedes empiezan a tener tistia, ¿no? Se empiezan a cansar. Y muchas veces en los que tienen alguna patología, hablamos en algún momento, llegan al edema pulmonar. Es por la falta de oxígeno y porque el músculo cardíaco está tratando de tomar la mayor parte de oxígeno. Entonces, si toma la mayor parte, ¿qué pasará si hay falta de oxígeno? Debilita todos los tejidos, no solo debilita el corazón. Nosotros hablamos, la primera clase, que hay sustancias compensadoras. En este caso va a haber las sustancias vasodilatadoras. Hablamos del fosfato de adenosina, se apoya a la primera clase, y del óxido nitroso. Estas sustancias se van a segregar cuando hay necesidades de oxígeno. ¿Con qué fin? Con el fin de vasodilatar las coronarias grandes y las coronarias pequeñitas. Entonces, el corazón se compensa así en su irrigación y toma de oxígeno. Se dilata automáticamente, entonces se autorregula y va a mejorar su flujo. Entonces, estas dos sustancias son importantísimas que habíamos visto nosotros en la primera clase. No se olviden que para producir un infarto, esto puede ocurrirse a través de tiempo o en pocos minutos o en pocas horas. Porque yo una placa la voy desarrollando a través de años. No es cuestión que yo comí en un mes y en un mes desarrolle una placa. A veces una placa se desarrolla en 10, 20, 30 años. Eso sí tienen que tenerlo claro. No hay nada que se desarrolle de la noche a la mañana. Así como un cáncer se demuestra después de 5, 10 años, no hay cáncer de ayer. Igual, el organismo es un organismo divino que tiene mucha capacidad de defensa y de aguante, se diría. Entonces, va a haber formación de estas placas y vamos a ver qué se forma después. Porque dice, los coágulos sanguíneos y otras sustancias taponan la luz. Yo les decía que se tapona hasta por espacio. La luz se cierra, acá está lentamente. Entonces, en algunos casos, pacientes con mucha suerte van a desarrollar una circulación colateral. Aparte de las arterias que ven ustedes, empiezan a desarrollarse otras arterias colaterales. Y estas van a sufrir y van a mejorar la circulación y oxigenación del músculo cardíaco. Pero en la mayoría de casos no. Entonces, ahí es donde vienen los infartos que pueden ser agudos o infartos frecuentes. Pero la causa más importante de una infartos es la trombosis. ¿A qué se debe? Debido a la ateroesperosis. No a ateroesperosis. Y no se olviden que hay gente que muere de 100 años, 102 años. Por ejemplo, el doctor Díaz tiene un promedio de vida de 115 años. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas cosas. Es la atero, no la atero. Entonces, placas de ateromas, colesterol. Se acumulan lípidos debajo de la íntima. Vamos a ver cómo se acumula. Entonces, estas se calcifican. Ya saben ustedes cómo se calcifican. Se agregan a estas placas de colesterol o a estas partes de colesterol. Vienen los glóbulos blancos a querérselos destrozar. Y en esa lucha se desarrolla, se mezclan, se destruyen los glóbulos blancos y se forma la calcificación de estos y va a haber nuevos tejidos fibrosos en las paredes de las arterias y van a degenerar. Estas placas, ¿qué pasa? Se rompen en la íntima y al romperse causa una herida en la misma arteria. Vamos a ver el proceso. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay una ruptura o cuando hay ruptura de cualquier vaso? Hay sangrado. Y cuando hay sangrado, entran los factores de coagulación, porque entran a actuar plaquetas, todo. Entonces, estos se van a formar coágulos que van a construir ya en sí las luces de las arterias y acá es donde se provoca el infarto, ¿no? Otra vez se les decía que hay espalmos coronarios, ¿no? Donde se va a producir también aglutinación plaquetaria e igual termina el trombosis. En otros casos, habíamos dicho, como en el caso de la estenosis vitral, se va achicando la arteria y la arteria cuando ya se achica, la luz se pone en menos de, en más de 80% de, empieza a haber turbulencias. Y en esas turbulencias hay choque de patillas y también se va, al haber choque de patillas se produce también destrucción y va a formar coágulos. Es otra de las formas que va a haber un infarto de miocardio. Esto es una arteria, la luz de una arteria, un corte de arteria. Y acá ven ustedes cómo se está formando la placa. La placa no se forma en la luz, sino se forma acá, fuera de la luz. Entonces, se sigue formando la placa. Miren, acá hay una placa tremenda ya, ¿no? Está ya con, no solo, no solo colesterol, sino que hay muertos miles de glóbulos blancos. Esto se calcifica, se pone dura la arteria. ¿Y qué pasa después? Se rompe. Esto se rompe. Entonces, acá vienen ustedes las rupturas. Al romperse la placa, que es como una cáscara de huevo, quiere, va a producir una lesión acá y empieza a ser sangrado. Se forma un coágulo, es lo normal, y esto obstruye la luz. Va obstruyendo la luz 70, 80, 90 por ciento. Y acá es, de acuerdo a esto, a un catecherno se va haciendo el diagnóstico. ¿Qué pasa nosotros cuando vemos nosotros un ST en un subnivel? Entonces, ya, este es depresión del ST, ¿no? Cuando hay depresión del ST es porque la lesión ha sido subendocárdica, está adentro. Este es el pericardio, está adentro, casi cerca a las cámaras. Entonces, se dice, ¿qué se dice? Síndrome coronario con ST no elevado. Seguimos con el otro. Miren acá, el trombo ya tapó la luz de la arteria, acá está la herida. Se rompió el calcio, produjo una herida en el tejido y ya el trombo llenó y obtuvo por completo. Cuando está en la parte externa, decimos que es una oclusión trombótica, un síndrome, un síndrome coronario agudo con ST, en este caso, elevado. Así, van a encontrar ustedes, síndrome coronario agudo con ST elevado y síndrome coronario agudo con ST no elevado. Son las dos grandes tipos que van ustedes a encontrar en los hospitales, las clasificaciones. Miren ustedes cómo es la placa. Acá hay una hemorragia, acá hay una estrechez ya. La estructura de la placa puede ser acá o en ambos sitios. Pero así se ve un corte de la placa. Miren, acá está el trombo, ¿no? Lo de acá no hay ruptura, pero hay una estrechez de la placa porque acá hay placa. Acá está la hemorragia, así es como se ve. La placa se rompe, causa una herida, hay un sangrado y acá este trombo es el que va a obstruir la luz. Ahí está toda la parte que les he hablado en dibujos. Ahí tienen nuevamente las arterias coronarias, ¿no? Para que se vayan acordando. ¿Cuáles son los factores para que les produzca un infarto? Hay varios. Lo que habíamos hablado, todo lo que es el consumo de colesterol. Acá está el síndrome metabólico también, incluido, ¿no? Subida de HDL, de HDL, de HDL, todos los trastornos a nivel de colesterol van a producir por el tiempo un cuadro de... Van a producir un cuadro de infarto, la presión arterial no controlada, porque mientras ustedes tengan una presión arterial controlada no va a pasar nada. Ya les habló la doctora Chumbiriza. El tabaquismo, felizmente acá creo que nadie fuma, y eso ya está más que demostrado, que el tabaquismo provocaba bastante cuadro de infarto. Por eso, tolerancia normal a la glucosa, los diabéticos, los diabéticos no controlados, van no solo a la hipertensión arterial, sino van al infarto en biocardial, ¿no? La gota también, cuando tengan un paciente gotoso, tienen que controlarlo, porque va también hacia la menopausia y el uso de anticonceptivos. El uso de anticonceptivos ahora está bien controlado. Antes se usaba anticonceptivos que eran de dosis altísimas, 40 miligramos, así, ahora está considerado esos anticonceptivos que son dosis para elefantes, ¿no? Pero las mujeres toleraban eso, ahora es en microgramos, ¿no? Antes se usaba en miligramos. Entonces, miren cómo va capeando también la medicina. La obesidad, ni hablar. La obesidad, ya saben que es un camino a la... Y si hay obesidad, no hay ejercicio. Encima, si agrega algún tipo de enfermedad, camino a una enfermedad coronaria. La falta de actividad física. Otro. Felizmente ustedes hacen mucha actividad física, hoy día por lo menos han subido tres pisos. Tipos de personalidad. Y tipos de personalidad también. Por ejemplo, yo tengo suerte que pese a estar al lado del doctor Díaz, no me da un infarto. Entonces, hay que tener tipos de personalidad. Si ustedes están con una persona que les llama la atención todo el día, dos, tres horas continuas en el trabajo, pues están desarrollando ustedes su problema de la crisis. Entonces, eso también hay que cambiar. Y esto lo van a ver ustedes, lo que les parece, dice ustedes, ustedes van a tener pacientes que van a tener ciertas actividades. Y todo esto tienen que estudiarlo para eso, es una historia clínica. Entonces, hay que cambiarlos de trabajo, ¿no? Muchas veces hay que cambiarles cuál es su tipo de trabajo, cuál es su tipo de vida, cuál es su tipo de alimentación. Bueno, nosotros en la universidad tenemos la mala suerte que no llevamos un curso de nutrición. Casi todos nosotros no conocemos de nutrición. Allí tienen ustedes que aprender a leer un poco de nutrición. No se confíen de la nutricionista. Porque la nutricionista, ¿qué hacen? Los mandan a su infartado. Una sopita de noche. ¿Cómo va a tener una sopita llena de carrollitos en la noche un infartado, pues no? Entonces, ahí ustedes tienen que leer un poco. Entonces, un poco invertir las actividades. Yo, por ejemplo, a mis pacientes sin infartados en la noche no les dejo nada. Invierto jugos de fruta del día para la noche. Y van bien. Van muy bien. Y nada de leche. Nada de leche es también sin lactosa, ¿no? La mejor leche que pueden consumir es la leche soya, que tiene solo proteínas y es barata. ¿No? Porque ustedes empiezan a recetarle la leche de latita roja, que es la leche de latita roja, un poco de agua, una harina de maíz. Entonces, un poco de sal, etcétera. Entonces, no le están dando nada positivo. Entonces, en esto hay que saber, ¿no? Factores psicológicos y sociales. Está de más decirles, va junto con la personalidad. Gente que tiene antecedentes personales iguales. Antecedentes personales iguales, ¿no? O antecedentes familiares. Si yo provengo de una familia que mi papá tuvo infarto, mi mamá tuvo infarto, son hipertensos, usted tiene que cuidarlo, ¿no? Dietas y hablamos, ¿no? Consumo de alcohol. El consumo de alcohol también está demostrado. Nosotros no sabemos consumir alcohol. Eso sí, délo por hecho. Nadie sabe consumir alcohol. Todos ustedes se van felices a una discoteca, les dan tequila y felices y empiezan a saltar como pollo. Y no saben que, no saben, no saben. Y es de verdad. Y no saben que el tequila, por ejemplo, es alcohol, es metanol. No, no se olviden que esto hincha el cerebro. Y creemos que es el mejor alcohol. Lo peor que se vende hasta en Estados Unidos, pero ahí lo venden por su gozo, porque hay tanto mexicano que lo compran. Pero el mejor alcohol, que es caro, desgraciadamente, es el whisky. Todo lo que sea un alcohol en Chile fue bueno. Por ejemplo, de acá muchos viajan a la selva y sin querer están comiendo esos derivados que hay de alcohol, que es petanol. Que puede ser el mejor pisco que le pongan, porque el pisco es un buen alcohol, pero le ponen maderas a remojar. Entonces ya ustedes están consumiendo alcohol de madera, que es tóxico. O es que se toman una copa de esos licores y les incendia todo, pues se ponen todo colorado. ¡Qué felicidad! Y no es felicidad, les está hinchando el cerebro. Entonces todas esas cosas tienen que aprender. Desgraciadamente en esto tenemos poca cultura nosotros, ¿no? El café, si no, porque antes nosotros, acá todavía dice el café, antes nosotros le temíamos al café, pero el café está demostrando que es un gran progetor. No está ahí adentro. El consumo de sal, sí. El exceso de consumo de sal, no se olviden que nos lleva a nosotros a la retención de más agua y a la retención de colesterol. Entonces, y hay cuadros de hipertensión secundarios por exceso de sal. Y agua potable, nosotros no nos podemos quejar del agua. Nosotros tenemos la mejor agua en Lima, que nos parezca mentira. Todos tomamos el agua del caño. Ustedes van a otros lugares, acá nomás a Brasil, que creemos que es una gran ciudad desarrollada, y van ustedes a un hotel de lujo, Sheraton, eso, y ahí dicen los callos, no, agua no vivible. Tienen pésima calidad de agua, sin contarles otros países, no cercanos. Esto, por ejemplo, tenían antes problemas los europeos, ahora en Europa no. Que vayan a Europa, creo que todos van a ir, porque alguna vez nos toca ir después con la profesión. Ya pueden tomar el agua de cualquier caño, ha mejorado mucho agua. Antes en Londres se tomaba agua. Londres era la ciudad que se tomaba, que había pasado por cinco urinarios el agua, y acá lo tomaban agua potable. Ahora han mejorado todo el agua. Todo el agua de Europa se ha mejorado mucho. Nosotros tenemos buen agua. Es que el agua tiene mucho residuo, tiene plomo, tiene arsenio, tiene de todo. Igual que en el barrio ustedes encuentran cantidad de mercurio, ¿no? Cuando olean no se admiren. Los pescados tienen cantidad de mercurio, ¿no? Entonces esto es importante. Hay factores de riesgo, ¿no? Los modificables y los no modificables. Los no modificables, la edad, ¿no? El sexo. La mayor parte del sexo masculino llevamos el factor positivo para coronarias. El factor hereditario, la diabetes. Bueno, si hay antecedentes de enfermedad coronaria, ni hablar. Y la gota y menopausia te modifican. Y los modificables, si son tabaquitos, dejar de fumar, no hay problema. Con la esterolemia, mejorar las dietas. Consumimos poca verdura. Hay países que consumen más verdura que nosotros, ¿no? Antes Japón, por ejemplo, era un consumidor de arroz. Los que han tenido la oportunidad de visitar Japón, ya cambiaron su dieta. Ahora dan verdura. Obligan a comer verdura a todos. Antes tenían ellos muchos cáncer por comer exceso de harinas. Además, aparte de tener problemas coronarios, tenían problemas de cáncer de colon. Ya cambió su estadística de ese 20. Totalmente porque ellos han ido cambiando su dieta. Segundo, trigliceridemia, obesidad, sedentarismo, hipertensión y dieta. Esto del sedentarismo también es importante. Porque a veces les viene un paciente que ha estado enfermo y dice, doctor, si es varón, o si es mujer, ¿puedo jugar un partido furbito? Entonces, el que sí puede jugar medio tiempo, pero no es verdad. Hay pacientes que nunca en su vida jugaron furbito. Y justo después de ser enfermos quieren jugar un partido furbito. Entonces, hay que preguntarle al paciente. Ustedes antes jugaban o no, doctor, ¿y por qué quiere jugar ahora que está enfermo? Y eso nos va a pasar en muchos pacientes. Esto les parece mentira, pero cuando pregunten a sus pacientes van a ver. Sea hombre o mujer. Quieren decir de una enfermedad hacer ejercicio. Ahí se les ocurre decir hacer ejercicio. Los ejercicios tienen que ser tolerables, de caminatas, no de esfuerzo. No, ejercicios que hagan gastos cardíacos elevados, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso. Esa es la tromboplastía. Cuando había un problema coronario, antes se ponía un catéter y se aplastaba el colesterol. Y decíamos, ya se lo solucionó el problema. Ahora se ha demostrado que no, porque tres meses otra vez la placa vuelve a crecer. Solo se lo aplastaba la placa. Y muchas veces se lesionaba la placa, ¿no? Y a esto ya no se usa. Ahora vamos a ver lo que se usa. Entonces, vamos a pasar nosotros a la enfermedad coronaria en sí. La enfermedad coronaria se elimina en dos. Angina estable y la angina inestable. Dentro de la angina inestable está el infarto de miocardio agudo o cardiopatía isquémica. Y el síndrome de Pritz-Betard. ¿Y qué es la angina estable? También se llama una angina crónica. Puede llamarse también angina de pecho crónica, angina de esfuerzo o espalmo crónico. Como su nombre lo dice. No existe preinfarto. A la angina antes se llamaba preinfarto. Pero no hay diagnóstico de preinfarto. ¿No? Es una angina o preinfarto. Una angina inestable o preinfarto. Porque no hay que... A mí me dijeron que tengo un preinfarto. Te dijeron, no, sigues teniendo tu preinfarto, tu angina inestable. ¿No? Así es que esto que quede claro. ¿Ya? Porque uno dice preinfarto, preinfarto no existe. Se le llamaba antes a la angina inestable preinfarto. Ya no se le llama ahora. Ahora ya no se escucha. ¿No? Pero esto es para que tengan ustedes en cuenta los nombres. Nada más. ¿No? ¿Y qué es la angina estable? Es una angina que se presenta o dolor precordial que se presenta cuando hay una isquemia. ¿No? Que necesariamente está inducida por el ejercicio. Yo hago ejercicio y me da este dolor. ¿No? Entonces, va a alterar mi función miocárdica. Muchas veces esta angina no va a presentar muerte del tejido. Solo da una lesión o una isquemia. Nada más. Los pacientes regresionan otra vez a su estado normal. Se presenta de los 30 a los 70 años. ¿No? Más o menos un 0.83% de mil habitantes. ¿No? Cada mil habitantes 0.83 se presenta. Más es en hombres que en mujeres. Ustedes están viendo ahí. Uno, tres es en hombres y la mitad es en mujeres. Mujeres son privilegiadas en esto. ¿No? La mortalidad sí es alta. Se llega a ser de 1.6 a 3.3%. Pero más alta va a ser ustedes cuando vean la parte de la inestable. El principal hallazgo, ¿cuál es? Es una angina estable. ¿No? La aterosclerosis epicárdica. Entonces, acá vamos a ver que solo seleccionan la parte externa. ¿No? Cerca de 84 de los pacientes, 84% de estos pacientes van a tener una obstrucción de una arteria principal que va a comprometer más o menos más del 75% de la luz de la arteria. ¿No? Cuando compromete, cuando no hay mucho compromiso no va a pasar nada. Entonces, un vaso debe ser intervenido cuando hay problemas de la luz, más del 75% de su luz. ¿No? Antes no. ¿Cómo es la clínica? En el último vez no ha variado porque es crónica. ¿No? Se produce la estenosis. ¿No? Hay angina de esfuerzo. La intensidad fija. Que es uno que lo estudió. Este tipo de angina dice que produce un dolor tipo estrangulamiento. Yo les decía el otro día que hay gente que muere por infarto. Esto no por el infarto que es chiquito o grande, sino por el tipo de dolor. ¿No? El tipo del dolor es constrictivo. Hay una opresión. Puede haberse relación a brazos. ¿No? Hay que evaluar la calidad del dolor. En esto muchas veces se usa hasta morfina. Ustedes van a ver que para estos pacientes usamos la morfina casi comúnmente. ¿No? Hay que ver la localización del infarto por el electro. ¿No? La duración. ¿Y qué factores lo desencadenan? Esto es importante, lo que les decía delante. Si es el trabajo que tiene exagerado, hay que corregir eso. La desvalidación y ver si hay efecto vasodilatador. Porque siempre no ha cambiado. Hace 60, 80 años que se usa la nitroglicerina. Que es un componente para hacer la dinamita. Para que sepan. ¿No? No ha cambiado ese tratamiento. Sigue igualito usándose la nitroglicerina. Antes se usaban tabletas, ahora se usa hasta en ampollas con nitroglicerina. Que tiene un buen efecto vasodilatador. Es el mejor que hay hasta ahora. No hay otro. ¿No? ¿Qué encontramos nosotros en la angina estable? Un alto porcentaje que tiene cuadros de hipalipidemia o hipoglicemia. Los pacientes que tienen son malos consumidores de los productos para la diabetes. El electrocardiograma solo nos da un 40% de diagnóstico. No es tan preciso. ¿No? El examen enzimático no nos sirve mucho. ¿No? La prueba de esfuerzo, sí. Porque ustedes en una prueba de esfuerzo que se hace en bicicleta o en faja. Se le hace hacer ejercicio y de acuerdo a los clics. Y si rinde toda su frecuencia cardíaca vamos a encontrar en el paciente elevación de la presión, alteraciones del ST o arries. ¿No? Entonces eso nomás sobre uno nos va a dar un diagnóstico. La ecocardiografía sí es importante. Nos va a dar fibrosis del ventrículo izquierdo. Nos va a dar falta de movimiento del septum. Nos va a dar disfunción ventricular. Son un ventrículo que no se moviliza y es un ventrículo comprometido. ¿No? Y los movimientos anormales que les decía del talíquil. ¿No? Acá en este caso de una angina inestable es importantísimo hacer la coronariografía. Una coronariografía que se hace con contraste de iodo. Es un cateterismo. O la ventriculografía. También se está haciendo últimamente centelografía que se hace con sustancias iodadas como el tecnicio-199 y el talio-201. Pero no todos los hospitales tienen este tipo de... para hacer con este tipo de sustancias. Acá tenemos algunos criterios diagnósticos de angina estable o crónica. Según Patterson y Morrowitz. ¿No? Aparición con ejercicio. Lo mismo. Duración de 1 a 15 minutos. ¿No? Comienza gradualmente. Alcanza una intensidad en unos minutos antes de desaparecer. O sea que aparece y desaparece. Cede con el reposo, la ingesta de metitos. ¿No? Se localiza subestacionalmente, por supuesto. Se propaga la mandíbula tal como dice la teoría. Estos son más o menos los criterios diagnósticos de estos dos autores. ¿No? Y hay que ver que no haya causas de dolor por otra causa. ¿No? Eso sí ya hicimos en el examen de historia clínica. Hay que descartar patología de cartílagos, patología ósea o tumores de mama. A veces se nos pasa largo, largo se nos pasa. Acá, esta sería la otra angina. Las otras anginas. La inestable. ¿No? Miren, acá la definición que nos da la angina inestable. Va desde la isquemia silente a la angina estable y hasta la muerte del paciente. El infarto de miocardio 1. ¿No? Es de altísimo riesgo. Siempre precede a un ima o a muerte súbita. Hoy lo define como un dolor que es grave, precede a un infarto y lo llama el síndrome de oclusión coronaria inminente. Porque acá con una angina inestable sí llega al infarto, llega a la oclusión total. ¿No? Esta angina se caracteriza porque es de reciente inicio, un mes que está fastidiándole el dolor. ¿No? Va ingresiendo el dolor con esfuerzos mínimos. No necesita esfuerzos grandes. Se superpone a una angina de reposo. Hay complicación de una... Puede tener el paciente una angina inestable y se complica. ¿No? Y el dolor es intenso y no es de 1 a 15 minutos, sino el dolor es mucho más prolongado. Dura hasta 45 minutos. Si está el paciente descansando, lo despierta al paciente. ¿No? Entonces, esta es más o menos la definición de lo que es la angina inestable. ¿Cuáles son los criterios para decir que hay una angina inestable? Es una angina acelerada por un síntoma crónico en lo referente a la intensidad, duración más de 20 minutos, es decir, cadenando por un cuadro isquémico. ¿No? O puede ser también una angina de reciente aparición, que es inducida por un mínimo de ejercicio. Pero ya hay antecedentes de algo. ¿Qué antecedentes? Puede haber hipertensión, puede haber diabetes, puede haber síndrome de obesidad. ¿No? Entonces, se presenta en reposo. ¿No? Y puede ser una angina después de haber presentado al paciente un infarto anterior mínimo. ¿No? Estos son más o menos los criterios. Y la otra angina inestable que tenemos es la variante o de Prismetal. Este fue descrito por Prismetal, como su nombre lo dice, en el 59. ¿No? Es un cuadro inusual del dolor toráxico, causado por una esquevia miocárdica, que ocurre en reposo. Y esto ocurre característicamente de noche. Y es de tipo espasmo. Se puede presentar en pacientes jóvenes sin factores de riesgo, pero con mucho problema psicológico o social. ¿No? O el paciente que tiene eventos sincopales. Es una angina de tipo vasoespástica o vasoespasmo coronario. No es por trombos, es por espasmo. ¿No? No es desencadenado por estrés ni por ejercicio. Y hay cambios en el ST del electrocardiograma. ¿No? También se conoce como angina variable. Se asocia a infartos, ¿no? A ritmas cardíacas, taquicardia, fibrilación. Y muchas veces termina en muerte súbita. Porque es una angina de tipo inestable. ¿No? Y el otro ya es el infarto propiamente dicho a Lima. ¿No? Que sigue siendo la primera causa de muerte. Desgraciadamente no lo prevenimos. Podemos entrar al siglo XXI y no tenemos modos de prevenir esto. Las edades que atacan entre 40 y 65 años. ¿No? Miren, en Estados Unidos hay más o menos un millón y medio, dos millones ahora está calculado de casos por año. ¿No? Hay un infarto cada 20 segundos. Miren la cantidad. Se compara en Estados Unidos con la población que tenemos. ¿No? Y la mortalidad más o menos, ¿cuántos son? ¿No? Más o menos 10.000 por mes. Es altísimo. ¿No? Tenemos una mortalidad de 30% durante la última década de todas las enfermedades cardíacas. ¿No? Mortalidad hospitalaria, ya lo miren la mortalidad hospitalaria porque es cara. Una hospitalización, no se olviden que es cara ya. Posible entre 20 y 30%, ¿no? Después del año 80 es importante porque se entró a la era trombolítica. Acuérdense que ahora el infarto, cuando viene un infarto y ustedes lo reciben antes de las 3 horas, tienen que tomarle hora. ¿A qué hora se te presentó el dolor? Existen unas sustancias trombolíticas que vienen ampollas. Antes costaba 3.000, 4.000 soles cada ampolla de 2 centímetros. Ahora esas ampollas están en 800, 800 soles. Y por último lo regala el SIS en los hospitales. Ustedes que van a hacer después internado para que sepan. Viene un paciente de estos, hay que pedir la, se llama la tromboquinasa o la uroquinasa. ¿No? Que esto se emplea, se le pone por bien novenosa y suelta el tromboquero antes de las 3 horas. Si pasó las 3 horas, no tienen por qué ponerlo. ¿No? Hay lugares o clínicas que le piden, le cobran para la ampolla después de 4 o 5 horas es por gusto. Ya no sirve. No actúa. Entonces, esto es importantísimo. Esta era que viene desde el año 80 de la, de las, de las, de las, de la era del trombótico. Entonces la mortalidad es altísima, pues no. Es altísima en infarto y miocardio y a veces solo lo diagnosticamos nosotros post-morte por los, por los, por las, por las necropsias. ¿No? El dolor tiene una característica y dura más de 30 minutos. Su expresión ideal dice la muerte súbita. Por supuesto que nosotros descubrimos al paciente que solo es la muerte. Y las necropsias nos van a decir que en estos pacientes ha habido obstrucciones graves. ¿No? Estos pacientes por lo general no presentan angina, no tienen alarma de frente, vienen dolor y mueren. ¿No? Los ataques muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? No hay estudios previos, como es normal. Incluso en los diabéticos nadie se hace un estudio previo. En los diabéticos nadie piensa en que puede haber un infarto, ¿no? Siendo de tipo atípico en los diabéticos y en los ancianos también. Esto muchas veces lo descubrimos nosotros cuando, y habría mucha suerte cuando empiezan los cuadros de insuficiencia cardíaca congestiva. Ahí recién, ¿no? O cuando hay cuadros de aneurisma de ventrículo izquierdo, insuficiencia mitral, o insuficiencia de ventrículo izquierdo. Yo les decía el otro día que en estos pacientes cuando hay algún infarto se presenta cuadro de insuficiencia mitral. Porque hay una coronaria que irriga los músculos papilares. Entonces, en algún infarto que tuvo en algún momento estos pacientes, tuvo la muerte de estos músculos papilares y van a presentar insuficiencia mitral. Entonces, si ustedes encuentran a un paciente con insuficiencia mitral, le hacen un estudio y es un paciente que seguramente tuvo un infarto, ¿no? Acá hay una clasificación de killing, que es diseñada para infartos de ventrículo izquierdo. Y tiene una importancia bastante buena en el pronóstico y en el tratamiento. Unima-kima-kili se caracteriza por presentar signos de falla cardíaca y su mortalidad es del 6%. En kili-2, aparición de síntomas leves de falla cardíaca y su mortalidad es del 17%. En kili-3, ya el paciente presente edema pulmonar asociado y su mortalidad es del 38%. Kili-4 hay choc cardiogénico y tiene una letalidad del 81%, es altísimo, ¿no? Porque va a haber insuficiencia ventricular aguda en el paciente. Esto es más o menos el electrocardiograma que ustedes conocen, la onda P, QRS, la onda P, la onda U y el otro, ese retífero. Eso es para que vean. Los cuadros son así. Acá está mal, pero se presenta así. Esta es una lesión. Cuando vean una T invertida, el paciente tiene lesión. Cuando vean el ST elevado o disminuido, tiene una isquemia. La isquemia y la lesión pueden regresionar. No es muerte cardíaca. El paciente con el tratamiento puede regenerar. Pero estas son las imágenes. Imágen de lesión y la imagen de isquemia. ST elevado o ST no elevado. Esa es la ventaja. Pero cuando ustedes encuentren la onda Q en el electrocardiograma y en cualquiera de las derivaciones, sobre todo en las precordiales, significa que hay necrosis. Este paciente ya no tiene tratamiento, sino cuidado. Entonces, el mejor tratamiento cuando hay varias ondas de necrosis, de muerte, de tejido cardíaco, que ha pasado mucho tiempo, es el trasplante cardíaco. Es que los pacientes muchas veces van a ganar el ritmo a la estructura izquierda, porque es el que más, el órgano que más se afecta. Miren, esto lo extraje para que ustedes vean cómo es un síndrome agudo sin elevación ST. Este es sin elevación ST, todo esto, y este es con elevación del ST. Entonces, les decía que este es subendocárrico y este es subpericárico. Son los dos tipos de lesión y que están en voz, y lo van a ver todos los hospitales. Dicen, síndrome coronario agudo sin elevación ST, síndrome coronario agudo con elevación ST, y ponen todas estas siglas, para que entiendan las siglas que ponen, porque no lo escriben completo. Ustedes se van a chocar con este, ese caso es, ¿qué es? Ya saben qué es, síndrome coronario agudo. O si no ponen una última, esta, como es esta. Sin elevación, infarto sin elevación, infarto con elevación. Pero estas son las imágenes principales que se van a presentar, ¿no? Para que no estén sorprendidos ustedes. Acá igual, ya este es un electrocompleto para creer, acá hay necrosis, acá hay qué, lesión, no, escemia, lesión, necrosis, lesión, o isquemia, lesión, ¿no? Miren, en el electroclero de Roma se presenta, acá ven, subepicárdico, y acá hay un subepicárdico. Subepicárdico, subepicárdico. No, este es, la mayoría son subepicárdicos. ¿Ya? Acá son subepicárdicos también, miren, sin elevación ST. Eso es lo que van a encontrar en el electroclero. Y esta es más o menos la localización anatómica que ustedes van a ver en el electrocardiograma. Cuando ustedes encuentren lesiones en, acá en uno, en dos y en tres, estamos refiriéndonos que la lesión es de tipo apical, infarto apical, se dice, ¿no? Acá cuando es en dos, en A, B, R, en A, B, L y en, es lateral, el infarto lateral. Cuando nosotros tenemos en dos, tres y A, B, F, estamos hablando de infarto diafragmático o infarto inferior. Estas son las siglas que ustedes van a escuchar en todos lados. Y esto es infarto inferior o infarto diafragmático, dos, tres y A, B. Infarto apical, ya ven, dos, tres, uno, dos y tres. Central, B1, B2. ¿No? B3, B4, anterior. Y este también es lateral, B5, B6. ¿No? Estos más o menos son los tipos de infarto. Cuando está todo esto comprometido, del B1 al B6, van a decirle cuando ahí se encuentran las ondas, en todas las, B1, B2, B3, B4, B5, B6, anterior externo. Entonces, estos más o menos son las siglas que se emplean todos los cardiólogos y en todos los hospitales acá y fuera del país. Es decir, esto es un poco universal, ¿no? Porque el electro no ha cambiado mayormente su forma de hacer. Este es el electrocardiograma de 12 derivaciones. En una época esto estaba de moda, porque hay cardiólogos que empezaron a jugar con los electro, le tomaban el electro cada 12 horas, cada 2 horas, cada 4 horas, para ver la diferenciación. Cómo es la especificidad y la sensibilidad del tratamiento de estos pacientes. Ya no se usa mucho ahora, ¿no? Por eso eso lo traigo nomás para que conozcan, ¿no? Alta probabilidad. Hay gente que se dedicaba a hacer cuadros especiales y tenían que estar pegados al electrocardiograma cada 2 horas, tomarle para ver cómo ve el paciente. Pero nosotros para el diagnóstico tenemos las enzimas que tomarle. El CPK total, que es de amplia distribución del músculo esquelético y cardíaco. Entonces no es tan específico, porque una lesión del músculo esquelético no puede dar elevación del CPK total. Tiene un peso molecular alto y se va elevando en forma lenta. Tiene una sensibilidad solo del 80% para infarto y específico 40%. Entonces es bajísimo, ¿no? Esto se usa nada más cuando se compara con otros análisis, con otras enzimas, ¿no? Para ir haciendo un screening. Cuando hay el CPK-MB, si esto es más específico, ¿no? Porque va a correlacionarse con la muerte en el síndrome coronario 1, ¿no? Hay pequeña elevación de infarto mayor del 5% de infarto de miocardio. Tiene una sensibilidad en las 4 horas, hasta las 4 horas, de 25%. Después de las 4 horas, 40-70%. Y más de las 4 horas, hasta las 12 horas, de 60-100%. La especificidad es baja, 85% lo más. No es muy importante para un diagnóstico de infarto total o de reinfarto. Las troponinas, sí, porque ustedes ya saben que las troponinas, pero también nos engañan, porque puede producirse en hipertensión arterial o en algunas patologías de válvulas. Pero son específicas del músculo cardíaco. Pero esto se debe tomar cuando ha habido ya un infarto y cuando hay necrosis del músculo cardíaco. Porque es específico, ¿no? Esto, lo que tenemos de mano, que se elevan después de las 4 horas. Después de 4 horas elevado de producir el infarto, ya se empiezan a elevar. Permanece hasta los 14 días, ¿no? ¿Cuál es la sensibilidad en 4 horas? 50% es más alto que el resto, ¿no? A las 6 horas, 75%. Y después de las 2 horas ya nos da una sensibilidad del 100%. Entonces, es un buen marcador para síndrome coronario agudo de infarto, ¿no? 75%. Hay falsos positivos, lo que decía, por ejemplo, en ángulo inestable y en otro tipo de patología cardíaca. La mioglobina es otra de los exámenes que se emplea, ¿no? Se eleva de 1 a 4 horas, o sea, al inicio nos puede dar sospecha ya de infarto, porque es el que más rápido se eleva, ¿no? Pero es inespecífico porque está distribuido en todo el organismo. No es ya de valor después de las 6 horas, ¿no? Su elevación siendo temprana es importante para la admisión, pero no para el regreso ni para la evolución del paciente, ¿no? Y ahora tenemos los biomarcadores, ¿no? Con elevación de troponina, una CPK-MV, ya se compara a los tres, que son de muy alto riesgo, ¿no? Los pacientes con elevación de troponina, CPK-MV, riesgo intermedio, y pacientes con elevación aislada de CK-MV, son de bajo riesgo. Los de más alto riesgo son elevación de troponina, elevación de CK-MV. Esa sería ya la comparación, en sí, para hacer un diagnóstico. El ecocardrama, ya les fui diciendo, ¿no? Se ve la movilidad de flexional de ventrículo, de séptum, ¿no? Una sensibilidad del 85 al 92 por ciento. La especificidad no es total, solo hasta el 96 por ciento, tampoco es el 100 por ciento diagnóstico, ¿no? Un estudio negativo de eco tampoco descarta el propio coronario 1, ¿no? Las limitaciones son que en provincias, los que van o en una clínica, muchas veces no hay el ecocardiografista, o no hay el equipo, porque esto tiene que ser bien hecho. No se olviden que ahora el ecocardiograma lo hacen a veces hasta en los mercados, y los que lo hacen son profesionales de SIGO, FENDER, que no tienen nada que ver con la medicina, lo hacen técnicos de enfermería, o lo hacen profesionales de obstetricia. Hay que tener cuidado. Entonces, ustedes no pueden tener una confianza que un profesional de obstetricia que no estudió una buena anatomía, no estudió una buena fisiopatología, no supo ni siquiera lo que es un electrocardiograma, les haga un estudio de este tipo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado de eso con el entrenamiento del profesional que está haciendo el eco. Incluso en algunos hospitales, por cierto, o en algunos centros en solidaridad, hay que tener cuidado. Incluso de ahí cuando nos dan, imagínense, ¿qué eco puede haber que cueste 60 soles o 40 soles? Un eco cargado, nadie se va a ir. La seguridad, la medicina, la medicina, la medicina, la medicina, la medicina, la medicina, la medicina. Así es. Entonces, usted me certifica eso. Nosotros recibimos a cada rato exámenes de socialidad que nada tienen que ver a veces con el paciente. Entonces, hay que tener cuidado. La prueba de esfuerzo, una prueba de esfuerzo bien hecha, sí, pero tiene sus indicaciones. Yo no le voy a hacer una prueba de esfuerzo a un paciente que recibe infatado. Tiene que pasar mínimo tres días, ver las condiciones clínicas, cómo están, para hacerle su esfuerzo. Ya les decía que es una bicicleta o una faja ergonómica, donde se mide la presión y con un electrocardiograma, un monitor, se le va viendo la frecuencia y los niveles ST. Es una prueba de bajo riesgo, ¿no? Y hay que ver en pacientes que tengan otros estudios negativos para ver si nos da positividad con esto. Y este es el stick coronario que les quería mostrar. Ingresa así, porque el catéter puede ser femoral o radial. Ingresa así. Acá tiene un balón. Se infla el balón en atmósferas. Tiene un aparatito que le da dos, tres, cuatro, cinco atmósferas. Uno va viendo. Una vez que logra el ancho, se desinfla y se saca del catéter y queda así. Esta es la malla. Antes era un resorte. Ahora ya se cambió, es una malla. Lo han sofisticado un poquito, pero es igual. Antes era el resorte. Ahora incluso estas mallas son medicadas. Tienen un antibiótico para protegerlo, ¿no? Tienen un antibiótico que tiene, para largo, una disolución lenta. Puede durar meses este antibiótico para proteger acá. Porque no se olviden que acá se produce una lesión. Y esa lesión puede desencanear un problema infeccioso, una vena o una arteria. Eso es más o menos. Y este es el bypass aortocoronario. El bypass aortocoronario de la coronaria se extrae una vena. Puede ser una vena de la pierna o una vena del brazo. Se le saca al paciente y se coce en la parte distal del trombo, ¿no? Pero la vena no va directamente. Se saca la vena y la vena se hace como los que se hacen embutidos. Se voltea. Porque no se olviden que las venas tienen válvulas. Si ustedes ponen una vena igualito, no pasa la sangre. Entonces la vena hay que voltearlo, ¿no? Pero más fácil, algunos hacen con la arteria mamaria. La arteria mamaria se desconecta y se va directamente a la lesión. Esto da excelentes resultados. Pero no hay muchas arterias mamarias. Por eso es que si necesitan dos, tres bypasses, tienen que utilizar necesariamente una vena. Este es el test de esfuerzo, una faja. Y acá terminamos con, este es el cateterismo. El cateterismo se hace por la femoral o se hace por coronaria. Se va un catéter hacia el corazón y ahora incluso últimamente se están haciendo implantes de válvulas. Aparte les decía en las congénitas se están haciendo los implantes de amplas. Los botones de amplas. Este es más o menos, ya esto ya lo vimos. Con esto terminamos. Esa ha sido la parte 5. Esto puede implantarse los que tienen familias en bloqueo aurículo-verticular completo debajo de la piel, debajo del hombro, o se puede implantar en abdomen. Miren, el marcapazo va con un cateter que va al ventrículo derecho y a la aurícula derecha. Hay algunos unipolares, el ventrículo derecho no hay. Y los bipolares van un cable al ventrículo derecho y otro cable a la aurícula derecha. Esto es todo. Gracias. Gracias. Gracias.